en Éxitos, con Gladys Rodríguez, Éxitos 99.9. Bueno, estamos de vuelta en esta aventura radial de esta tarde. Vamos a continuar conversando sobre temas relevantes. Y ahora mismo tenemos a Oriana González, ella es ejecutiva de cuentas de Episolante y miembro de Episolante Lab de Innovación. ¿Cómo estás, Oriana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Es un gusto estar por acá con ustedes acompañándoles y gracias por la invitación para poder hablar un poco sobre las tendencias y qué está pasando en estos temas tan actuales. Oh, sí, con la inteligencia artificial. Además, cómo está impactando en la gestión de la comunicación, por ejemplo, empresarial. A ver, tengo aquí un cambio de pauta. Es Lorena que nos acompaña, Lorena Bin. ¿Cómo estás, Lorena? Disculpanos. Me encantaba. Disculpanos. Mucho gusto, mucho gusto de estar con ustedes. Lorena se quedó así como, bueno, nada. No la voy a desmentir al aire. Listo, vamos a seguir la corriente. Cosas de la radio. Sí. Bueno, Lorena, quisiéramos conversar contigo sobre un tema que tiene, que ocupa todas las portadas a nivel mundial y que es el tema del momento, la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial en el contexto empresarial? Cuéntanos. Bueno, gracias. Me gustaría empezar con una frase, no sé, que me impacta con estos temas. Y dice, la tecnología más poderosa es aquella que cambia cómo pensamos y trabajamos. Y creo que eso es precisamente lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial. Creo que tenemos que agradecerle a la pandemia con la transformación digital, que tuvimos ese salto cuántico de más o menos 10 años, ¿verdad? Cuando esto ocurrió, porque permitió que empezara el mundo a ser más consciente de todas estas herramientas y algoritmos. Y aunque hoy por hoy, como usuarios, no los comprendamos al 100%, sí los vemos integrados en nuestro día a día. Y la comunicación, pues, no ha sido la excepción. Tenemos hoy plataformas de generación nativa como ChatGPT, Google, que tiene Gemini, Antropic, entre otras, que simplemente están empezando a generar a través de cómo como usuarios vamos alimentando, pues, todo ese pensamiento que va aprendiendo el algoritmo para proveernos herramientas que nos ayudan en nuestro día a día a ahorrar tiempo y, pues, a seguir avanzando en lo que tenemos. Lorena, hay dos tendencias que yo observo que están como marcando la pauta. Y una es la discusión sobre la adopción de la tecnología en los negocios, en el corazón del negocio de las empresas. Y la otra es el tema de lo que hay detrás de quienes programan la inteligencia artificial, los valores, los sesgos que puede tener esa inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú estos dos temas? Sí, creo que tenemos dos desafíos. Desde la perspectiva de la adopción de las empresas, pues, lógicamente, el tema es que conforme van surgiendo estas tecnologías, antes habían periodos más largos para adoptarlos. Hoy esos saltos son sumamente cortos. El tiempo que le tomó a Google, que fueron más o menos 10 años para ser el buscador que hoy es, a la inteligencia artificial le tomó cuatro meses cuando lanzó ChatGPT su primera versión abierta. Entonces, estamos teniendo adopciones muy, muy rápidas y probablemente las organizaciones no van al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, sistemas que ya están funcionando dentro de las organizaciones, sobre la cual el humano, siempre el cambio, digamos, hasta por la composición cerebral, no resistimos a él, ¿verdad? Es por protección. En algún momento, gestionar el cambio es un desafío. Sin embargo, cuando eso se asocia a procesos de ahorro de tiempo, a eficiencia, yo en estos temas he escuchado últimamente que las personas dicen, hay un dicho que dice, la inteligencia artificial va a sustituir a los humanos. Efectivamente, no va a serlo así, pero sí va a sustituir muchas tareas repetitivas y en algún momento a las personas que no se suban a utilizar la inteligencia artificial van a quedar sumamente rezagadas. Es como los quienes lo adopten más rápido, de alguna manera, pues pueden implementar sus estrategias más efectivamente. Y la otra es los sesgos. Definitivamente hay un gran movimiento por la importancia que tiene la ética en la inteligencia artificial. ¿Y por qué razón? Porque incluso dicen en el diseño, digamos, Gartner sacó un análisis donde él decía que la confianza en la inteligencia artificial tiene que estar basada en modelos donde se gestiona la confianza, el riesgo y la seguridad. Y ahí entra todo un modelo operativo para identificar esos sesgos cognitivos en donde podría, y el tema es que para el usuario viene el otro tema más importante que es el pensamiento crítico. Si yo no tengo esa posibilidad y me dejo llevar por mi comodidad, mi sesgo de comodidad, decirle, le voy a preguntar al algoritmo qué está el concepto y luego pues ya lo monto sin ningún criterio, pues lógicamente eso puede generar muchos sesgos y mucha confusión. Sí, de hecho, Lorena, también pasa que cuando no se tiene tan desarrollado ese criterio que mencionas, ¿no?, tan importante y el pensamiento crítico, te deja, como bien dice, llevar por la información que ahí se asome, pero cuando lo tienes rápidamente detectas, ¿no?, este, lo que pueden ser las debilidades del sistema o complementas, vas y complementas con algo más y sin duda es una gran herramienta cuando tienes esa incluso, no solo ni siquiera el pensamiento crítico o ese criterio que asomas, sino hasta el sentido común, básico, sentido común que te puede decir esto no está bien o esto está bien, me parece interesante, lo voy a ampliar, lo voy a terminar de verificar por otro lado, etcétera, o consultar incluso con especialistas en el tema. Y ahí me quiero referir a lo que ya estamos viendo en las redes sociales, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la creación de imágenes por inteligencia artificial, incluso con los fenómenos, por ejemplo, como acabamos de, se acaban de atravesar en Estados Unidos, este, Milton y Helene, y entonces hay cantidad de imágenes sensacionalistas, catastróficas, que se las mostraba casualmente a mi esposo ayer y le decía, Dios mío, estamos invadidos por esto, y en algunos casos es muy obvio, pero en otros casos te pone hasta a dudar con todo y el criterio, con todo y el pensamiento crítico y con todo y el sentido común, entonces tú dices, qué miedo, ¿dónde nos puede llevar esto? Sobre todo si caen terribles manos, por ejemplo, como las que ya están haciendo uso de la inteligencia para alarmar, para generar algún tipo de, bueno, no sé, ¿no?, de ambiente tóxico mundial. Totalmente, Gladys, coincido contigo, y ahí es donde el tema de la comunicación, el criterio y la educación, ¿verdad?, al final conocer que existe, que la inteligencia no es irnos de lleno a, ahora todo es inteligencia artificial, sino mantener, cuestionarnos, ¿verdad? A mí me gusta mucho, ahora que lo mencionas con estas plataformas de noticias falsas, como por ejemplo, existen plataformas que inmediatamente alguien pone una noticia sensacionalista, y abajo pone, los usuarios agregaron contexto a esta nota, y te dice, esa foto de esa inundación no es de este, de Milton, sino es de un evento de 2021. O sea, hoy el mismo usuario, ese concepto de comunidad, también está reviviendo ese deseo también humano de decir, a ver, vamos a desmentir, y no casi le está saliendo algo así, e inmediatamente lo están desmintiendo. Pero también es un gran desafío, porque hay un sitio, por ejemplo, que uno lo busca, está en inglés, pero el mensaje es, esta persona no es real, y en tiempo real te va generando constantemente fotografías, imágenes de personas que no existen. Yo lo utilizo mucho en las charlas, y se los muestro a los alumnos, y les pongo una persona real y una persona de este sitio. Y en un 80% de las veces le diría que las personas creen que esa es la imagen real. Y ahí es donde viene el desafío ético, de conocimiento y de difusión tan importante que tiene el riesgo más grande que tiene, ¿verdad? Que en nuestros sesgos cognitivos como humanos vamos a tomar el atajo, es muy fácil que nos vayamos por ahí y que nos confundamos aún trabajando en esto y estando al tanto que existen estas herramientas. Yo creo que la inteligencia artificial es un tema en pleno desarrollo, es un tema que tiene, bueno, también sus niveles de complejidad. Me quedo con muchísimas ganas de preguntarte sobre el impacto que va a tener sobre la gestión de la reputación dentro de las empresas, considerando que se suma un elemento más a lo que ya veníamos de la viralización, las políticas de cancelación, el tema de las fake news. Entonces, es importante, me parece que es súper relevante traer estos temas y dar estas conversaciones. Pero bueno, nos tenemos que ir. Porque además con la inteligencia artificial, rapidito puedes sembrar una matriz de opinión en contra de alguien o de una empresa o lo que sea. Es tremendo. Y desmentir eso porque puede ser que después se logre, pero al final siempre hay alguien que cree que eso es cierto. Y en el tiempo se crea, sí, se crea esa versión, esa impresión y es difícil de desmontar. Ojalá pudiéramos tener un programa también como para ampliar este tema que es tan importante y que tiene tantas áreas de desconocimiento de mucha gente. Entonces, estamos entre, ¿es un enemigo o un aliado? Eso es. Yo me voy por la segunda. Yo creo que como en toda esta dualidad, ¿verdad? En la misma velocidad que está surgiendo esto, en la misma velocidad están surgiendo herramientas que te detectan cuando un texto es hecho con inteligencia artificial. En la misma forma están surgiendo estas otras herramientas que te permiten identificar esa desinformación porque existen muchos actores que van a buscar eso de manera intencionada para manipular. Si es que lo comunican de, comunicar de manera clara, pero verificable, cada vez va a ser más relevante. Lo importante, me quedo, Lorena, con tu recomendación de que quienes no se monten en la ola de la inteligencia artificial van a estar rezagados. También es cierto, es definitivo. Y de hecho, además en esa ola incluso se están montando ejecutivos que ya preparan como una especie, no sé si el término es clon, con la inteligencia artificial de sí mismo, alimentan a chat GPT con toda su información de la persona y se vuelve un asistente, que incluso, bueno, como no tiene muchas veces el tiempo para estar en todas partes o mandar, por ejemplo, documentos, ¿no? Los puede elaborar a través de este sistema y después lo verifica, pero está alineado a incluso la identidad de esa persona, sus conocimientos a todo. A tu organización, puede responder los correos. Hay más o menos como 15 mil en, digamos, el tema de call centers o centros de llamada, hay una verificación que hay como 15 mil scripts que son los típicos que las personas tienen. Si eso se inserta en inteligencia artificial, imagínate lo que eso ayuda a reducir el tiempo, a responder tus correos. Entonces, entender cómo usarla como un aliado tiene muchísimas ventajas, pero hay que saber, así como con la tecnología, cuándo entrar y cuándo salir. Exactamente. Te agradecemos mucho, Lorena. Lorena Bin, gerente de consultoría Pisolante, miembro de también Pisolante Lab de Innovación. Cuídate mucho nuevamente. Y también a ti te deseo lo mismo, Carmen Yolanda Moreno. Gracias. Gracias.